Gracias por aceptar la invitación. Gracias al K2M por invitarnos a participar en el ciclo Caja Negra-Cubo Blanco. Un poquito el origen de este encuentro de hoy nace de la propuesta que tiene K2M en estos momentos montada y funcionando con las performance, todo el ciclo de performance. Y nos propusimos en algún momento hacer un intercambio, una colaboración mutua y al principio lo primero que pensamos fue, bueno, como este ámbito es escénico propiamente tal, vamos a hacer performance y vamos a hacer cosas y todo eso. Y de pronto nos dimos cuenta que en realidad lo que podíamos proponer era un espacio abierto en donde pudiésemos discutir, conversar y analizar lo que subyaza a la propuesta del K2M que es justamente sobre performance y performatividad. Porque hablando entre nosotros nos dábamos cuenta que todos poseíamos distintas miradas sobre qué significa, qué es y qué función tiene la performance y lo performativo. Y entonces pensamos que lo que podíamos aportar era un entorno entonces de conversación para poner en común aquellas cosas que todos pensábamos, pues nuestras formaciones son diferentes y de alguna manera todos teníamos una idea distinta de que a qué nos referimos cuando hablamos sobre performance o performatividad. Por eso se nos ocurrió entonces pues aceptar esta invitación y proponer un espacio que no fuera escénico porque eso ya lo estaba haciendo el K2M, sino desde otro lugar, desde un lugar teórico. Por supuesto lo primero que pensamos cuando queríamos hacer algo teórico fue proponer y organizar una serie de conferencias y que vinieran unas personas que saben mucho y nos dijeran qué era qué. Y a partir de ahí pues siguiésemos pensando nosotros por nuestra cuenta y abriéndonos un poco más al tema este de lo que significa la forma, conferencia y la relación que se establece con el público. Dijimos bueno, pero eso también ya es parte de un sistema, es una metodología y un procedimiento muy establecido, muy instaurado dentro del sistema que conocemos. Es una manera también de relacionarse con el espectador y con el público que también conocemos y ya sabemos cuáles son sus resultados. ¿Qué pasa si entramos en un diálogo diferente y alguien propuso por ahí hacer un open space, un espacio abierto de charme y de conversación? Nos pareció importante hacer y escoger esta metodología por las siguientes razones. De alguna manera desde ya hace varios años se viene generando a nivel social toda una emergencia de posiciones y visibilidades con respecto al lugar del sujeto en su sociedad y su capacidad de poder construir espacios, de construirlos a partir del diálogo y de la participación. Y de alguna manera la metodología performativa de un open space dialoga con lo que ha venido sucediendo en las calles en todas partes del mundo. Es decir, con la emergencia de un sujeto que se convierte en colectivo o por ahí que no se sabe definir muy bien dónde comienza el sujeto y dónde termina el colectivo, en donde se visibiliza su voz y su voz se convierte en un gesto político. Pues a partir de su voz se genera toda una construcción de la realidad o una posibilidad de construir una realidad a partir de lo que todos tenemos que decir. La metodología performativa del open space entonces dialoga con las asambleas sociales de alguna manera, tanto en su forma como en el fondo. Pues el open space, como habrán leído en el documento donde les enviamos, consiste justamente en un espacio que se autorregula, aunque por tener características performativas, tiene pautas, tiene partitura. Tiene una partitura que nos sirve de base para poder organizarnos, para tener un punto de partida y luego del cual puede generar un pensamiento propio, algo que nos permita apropiarnos de lo que se trata, de lo que nos convoca, ya sea en este caso performatividad y performance, o lo que sucede en las asambleas en las calles, que implica lo que nos pasa como sujeto a diario en relación a un sistema. Esa para nosotros fue la importancia de elegir esta metodología, la posibilidad de poder apropiarnos del concepto y pensarlo desde nosotros mismos y no desde una autoridad académica que nos viniera a decir qué es qué y por qué. Pensamos que todos de alguna manera tenemos cierta familiaridad, no necesariamente con el concepto definido académicamente, sino porque lo hemos escuchado, porque vamos a espacios culturales donde vemos cosas que se denominan performatividad. Y luego también podemos saber que aquellas definiciones son relativas, pues depende del contexto, de quienes las produzcan, van variando un poco y se van modificando. En ese sentido, ambos conceptos poseen mucha riqueza y esa riqueza está dada justamente por ese pensamiento subalterno que lo producimos nosotros en los halls, en los teatros, en los bares, en espacios que no son tan convencionales y no están tan controlados. La forma, en algún momento alguien nos dijo, bueno, pero están tan preocupados por la forma del open space, no por el contenido que se vaya a proponer ahí. Y justamente un poco la forma hoy en día es una manera, una estrategia también política de construirnos y de relacionarnos. Los espacios frontales determinan una jerarquía y una orden y una dirección del saber, de las disciplinas de comportamiento en espacio. Y un espacio que no tenga esa estructura nos permitiría visibilizar nuestra voz. Y de alguna manera el open space es una metodología que nos pone en práctica para hacernos presentes con nuestro propio pensamiento y nuestra propia voz. y entonces es una práctica que de alguna manera tiene una confirmación muy potente en la realidad también y viceversa. Y está en ese diálogo que es muy interesante. De ahí que nosotros decidiéramos que tenía cierta relevancia, que esa forma se llevara a la práctica y ya la hemos venido practicando en varias ocasiones, nos reunimos. Los open space, aunque son una partitura, son también muy flexibles. Es decir, permiten que el grupo se autoorganice y vaya cambiando las pautas o vaya decidiendo en la medida que va pasando el open space qué modificaciones pueden irse introduciendo en la propia metodología, por ejemplo, en el caso de esta mañana. También yo pensaba que hay un texto que muchos de ustedes conocerán, de Benjamin, el autor como productor, y donde ahí también el rey indica que cada obra, cada pieza debe tener y debe contener también el procedimiento inscrito en él. Es decir, la forma para poder entender cómo acceder a una obra. Es decir, la forma también es una manera de hacer política en el sentido de que establece las relaciones y los comportamientos y las conductas dentro de ciertos sistemas que están muy pautados, como ir al teatro, como ir a una sala de exposiciones, y entonces eso, como forma, nos interesaba a nosotros también absorberla y ponerla en práctica. La forma era importante, la manera en que nos fuésemos a relacionar, a establecer esta propuesta y a desarrollarla, y pues incluso, diría yo, todo lo que vaya a aparecer aquí a nivel de contenido, y esto es una opinión personal, importa tanto o quizás menos que la propia dinámica de reunirnos y de apropiarnos de los conceptos y de pensarlos desde nuestro lugar y aplicarlos y compartirlos y abrirlos. Es decir, construir un conocimiento a partir de una forma que se propone. Y pues ustedes recibieron en sus correos electrónicos un manual de instrucciones, o un uso, ¿cómo se llama? Manual de instrucciones de uso. Instrucciones de uso, claro. En donde nosotros proponemos esta partitura inicial, que justamente estando en el K2M en el jueves, pues tomé este papelito, donde salen algunos ejemplos de partituras performativas, en donde se dice, bueno, aquí tú conviértete en un cantante de coro en la mini ópera para los músicos de Frank Leibovici, e invitar a tus amigos a la performance en septiembre. Entonces, de alguna manera nosotros las instrucciones de uso se apoyan o dialogan con esta forma performativa de coreografiar también los encuentros y las formas de relaciones entre la obra y la gente. A mí me parece relevante justamente el aspecto y la forma y la dinámica que podamos nosotros generar. Y si bien les hemos entregado una partitura, pues está abierto también el Open Space a que durante la jornada vaya siendo modificado o se vaya adaptando a lo que nosotros consideremos que es necesario para responder a nuestras propias inquietudes. Inquietudes que siempre se van a tener que poner en colectivo y las conversaremos y las organizaremos entre todos. Entonces, si les parece, pues para quienes no lo tienen todavía, están los librillos del manual de las instrucciones de uso. Toma, por favor, cada uno uno. Las ponemos en común. Y a la vez, querríamos invitarles a utilizar esta hoja en blanco para que tomen notas, para que apunten cualquier cosa que crean. Pensamos que podríamos luego, quizás, crear un registro a partir de lo que pueda quedar apuntado aquí, notas, mapas, apuntes, palabras sueltas, dibujos, comentarios. Ciertamente, otra característica de la performance es que suelen ser actos efímeros y no queda registro de ellos. Es una forma interesante de plantearnos y de colocarnos frente al objeto, frente a la materialidad. Y si bien no es nuestro objetivo dejar algo que quede de este encuentro, sino más bien asumir también su condición efímera, aunque es relativo también si lo pensamos, porque queda una experiencia en el cuerpo y quedan unas relaciones nuevas. Se producen muchas cosas también que no son tangibles como un registro final, un archivo. Pero, nada, los invitamos a utilizar el papel. Luego, si quieren, nos lo regalan y, pues, con ello haremos algo, pues, subiremos a un blog o algo así. Entonces, ¿alguien querría leer las instrucciones de uso para todos nosotros? Y comenzamos a compartir, al menos, la partitura inicial. Instrucciones de uso. 1. Introducción. Un Open Space es una situación transformativa que nos invita a implicarnos activamente en la realización de un acontecimiento colectivo. Un Open Space es también una metodología que facilita el encuentro. El encuentro entre personas con el objetivo de producir conocimiento propio, no académico, y experiencias sobre cualquier tema. En un Open Space puede participar cualquiera que se sienta excitado y motivado por explorar, a partir de su propia experiencia y conocimiento, las posibilidades de un tema. El Open Space tiene un procedimiento, el cual es simple y proporciona un marco claro para todos los participantes. Cualquier cosa que esté sucediendo en el Open Space es lo único que podremos llegar a darnos. Esta premisa implica escuchar y estar atento a lo que está sucediendo, en vez de estar preocupado por lo que va a pasar. El timing de un Open Space no se parece a una agenda de actividades. Todo el tiempo, Open Space está pasando. Las pausas son también Open Space. Pero el Open Space acaba cuando acaba. 2. Procedimiento del Open Space. Previo al encuentro. Consultar los materiales para generar un contexto común de partida. Traer preparadas preguntas que aportar al Open Space. En el encuentro. Introducción. Preguntas. Se escribirán en la pared contita. Formación de grupos. Conversación. Puesta en común de lo conversado. Durante las conversaciones, los participantes pueden cambiar de grupo si sienten que no aportan, no aprenden o no les interesa la cuestión tratada. Debes permanecer en los grupos siempre y cuando te sientas genuinamente interesado. Caja de herramientas. Para participar y desenvolverte en el Open Space puedes utilizar el lenguaje en el que mejor te desenvuelvas. Palabra hablada o escrita, cuerpo, objeto, imagen y o audio. En el espacio contaremos con las siguientes herramientas. Proyector, wifi, papel, tiza, lápices. Trae los dispositivos que te apetezcan. Con respecto a los apuntes, efectivamente, les invitamos, nos invitamos a utilizar el papel, pero también a utilizar los muros de este espacio y el suelo. Hay una caja con tizas allí y pues como esto va de hacernos preguntas, nos invitamos a escribirlas en los muros cuando comencemos ya a formularlas. No hemos fijado una hora para comer ni las pausas tampoco están determinadas. Creemos que eso es algo que podemos ir organizando colectivamente en la medida que lo vayamos necesitando. Si no surge la hora de comer, pues siempre la mesa está allí para levantarse y servirse. Luego, también, al momento en que uno siente deseo de salir a tomar un poco de aire, pues el espacio siempre, el open space está afuera y adentro. Es decir, así como podemos estar acá un buen rato, también hay libertad para entrar y salir y moverse. Es curioso como también, o es interesante observar, como también comienza aquí, pero luego se empieza a expandir la actividad. Nos vamos afuera a fumar y también sigue allí. Es interesante no perder de vista cuán expandido puede llegar a ser una actividad que aparentemente se convocan, o sea, que concretamente se convocan a un espacio, pero luego se empieza a expandir por todo el lado. No perder de vista que eso sigue siendo open space también y que lo que se hable afuera también tiene validez y es parte de esa reflexión que iniciamos aquí todos juntos. ¿Algo más que se me esté tapando? Y sobre las... ¿Alguna pregunta? ¿Algo que...? ¿Todas? Yo me he enterado, esto va de preguntas. A ver si voy a estar despistado. En realidad, alguna pregunta es una afirmación un poco de sobra. Está puesto aquí, un poquito como en el pauteo que proponemos de la jornada, que al final dejemos un espacio para poner en común lo conversado. Eso fue una... tuvimos una conversación antes sobre qué hacíamos con eso. Entonces, hay un punto al respecto de esto que tiene que ver con que cuando uno avisa que al final tiene que dar un feedback, una respuesta o algo, sucede que uno trabaja en función de llegar a ese punto. Pues queremos abrir esa preocupación, esa inquietud, de manera que lo dejen pasar. No trabajar en función de que al final hay que entregar o hay que poner en común ideas muy elaboradas o algo por el estilo. Pero ya que nos vamos a dividir en grupos, molaría poder luego, si yo me entusiasmo mucho con mi grupo y no me muevo por el resto, a mí me molaría mucho saber qué habló otro grupo, de qué se habló. Entonces, el cómo vamos a poner en común lo que vaya surgiendo en las conversaciones en los grupos es algo que podemos organizar y decidir todos juntos. Yo imagino que lo bonito sería tener una conversación abierta, pero llegado el momento lo organizamos y lo decidimos entre todos, si les parece que eso puede tomar la forma que se quiera. Pero queríamos compartir con ustedes esa inquietud de cómo no queríamos tampoco dejarlo tan abierto y que quizás no se produciera porque veíamos que también tenía cierta importancia poder tener un momento en donde uno sienta que también cierra, no sé, da las gracias, pone puntos, es decir, un poquito de eso. Y entonces preferimos dejar una hoja en blanco para iniciar, tener la hoja en blanco para iniciar y empezar a soltar preguntas hablando, escribiéndolos y todo. Así que, pues yo creo que voy a hacer mi primera pregunta. Gracias. 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 La pregunta era, ¿cuánto tienes que creerte lo que pasa en una clase, en una aula de teatro, en un taller, para que trastienda la vida cotidiana? Hemos dicho que creerte no está muy bien, ¿no? Porque no es cuestión de una creencia. Yo creo que sí. Es otra acepción, creerte una teoría en este sentido, de confiar en ella o de que te afecte, de vivirla, de querer que tu vida y las cosas que hacen se rija por unos principios que están incluidos en esa teoría. Claro, porque tú le has dado esa colocación. Sí. Pero si yo me creo que lo que me cuentan en una clase de historia, o bueno, por ahí cualquiera es real, porque por la niña es que no sé qué, o Foucault habla de no sé qué, y yo me lo creo, porque estoy confiando en eso, puedo tener la capacidad de hacer una comparativa. Si estoy ahora a la tensiva, que no me creo lo que estoy experimentando, lo que me están contando, ahí a lo mejor ya no me puedo. Yo creo que el grado que le demos a ella a creencia depende de ya lo que queramos entender por, me lo tengo que creer, tiene que ser una fe que yo me llevo, tiene que ser una creencia porque me creo que es verdad, pero ahí también entran los grados de creemos que haya una verdad total, que yo tengo que aprender, o que pensamos que no hay una verdad, pues es cuestión de creencia y yo con esta creencia voy a intentar mirar el mundo. Entonces sería una cuestión de grado, del verbo. Pero no os parece que lo que está indicando es como que haya una coherencia en el que hace suya la teoría, o sea, como que no tenga una doble moral, o sea, a mí me da la sensación como que es que no cuentes algo, que parece como que sabes, pero que después no te aplicas y tiene una coherencia en el que hacemos. O sea, proclamos la resistencia a la revolución y tal, pero en mi clase yo soy el profesor, yo mando, yo voy a ser el que tal, tú no hablas porque ya lo de la clase magistral vale tu es mirada como mirada de otra. Es que, vamos a ver, yo y todas mis personalidades juntas delante del espejo. A lo mejor, eh, tiene una respuesta distinta, así luego sales a la calle, ¿no? Pues maquillarse sí es performativo. Es performativo, pero hay que darte en casa mismo, si te maquillas y te quedas sola en casa. Técnicamente eso no es extraño, es como la manera en que nos relacionamos socialmente. Yo contigo, de alguna manera, soy la teoría de las identidades, ¿no? Que en el fondo uno no tiene una identidad fija, sino que esta va creándose, deshaciéndose y adaptándose dependiendo del reflejo que tiene de su propia identidad al estar con otro. Entonces es curioso que nosotros llamemos extrañamiento a conductas que son propias. O sea, básicamente el extrañamiento, entonces, es decir, concribe a conductas sociales establecidas. Y lo extraño y lo diferente es cuando estamos fuera de esa conducta establecida y que básicamente es un sistema de control. Es decir, cuando salimos del sistema de control. Entonces, claro, a lo mejor no existe el extrañamiento. No existe la diferencia. Solo existe en un contexto muy determinado. Si todos vamos de azul y llega una chica de naranja, ella es la diferente. Pero únicamente porque hay un contexto que está determinando unas reglas que se rompen si ella viene de otro color y así con todo. Claro, pura construcción. Es pura construcción. Y me sorprende lo disciplinados que somos para aceptar las construcciones y para no cuestionarlas nada, nada. Claro, pero podrían no existir algún tipo... O sea, podríamos vivir sin ese tipo de construcciones que parece que se han también estado ahí. Podrían cambiarse, ¿no? Podrías decir, ojalá fueran más elásticas, no más piensas en otras. O sea, ¿podrían vivir sin movilización? Así tirando ya, ya que estamos en esto, yo diría que no. Que no se pueden vivir. Pero el problema es que se rigidizan. ¿Qué se rigidizan? Es decir, que como son estrategias para controlar y estamos organizados verticalmente por una autoridad que va determinando qué es qué, cómo funciona y cuándo. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es seguir esa pauta. Entonces, no transformamos, no nos arriesgamos, no nos salimos, no nos atrevemos a hacer diferencia. Justamente porque estamos dentro de un contexto pautado y muy, muy bien pautado. Intentan siempre perpetuarse y repetirse por ello y crear una rigidez que luego se descubre como falaz. No puede ser. Y la repetición muestra un poco también su falla. No haría falta que se repitieran a sí mismas y estuvieran ahí, por ejemplo, por naturaleza, fueran verdaderas. Pero hay que estar continuamente reproduciendo. Tienen que trabajar también esas estructuras para mantenerse ahí cerrealmente. Por eso, cuando de alguna manera haces visible esa repetición artificial, también es muy interesante en ese sentido porque creas esa situación en la que te permite observar cómo algo se perpetúa por repetición y si no, no tendría por qué estar ahí, quizás. No lo sé. De todas formas, también creo que se cruza el miedo a cualquier ruptura que se haga, también te pagas un precio. Porque también cómo puedes... Nos han enseñado a que pagamos un precio cada vez que mostramos la diferencia, cada vez que no estamos en acuerdo con algo. Claro, porque como se ha construido todo desde una verticalidad, desde un saber, desde una ley, de una forma de organizar lo social, claro, la transformación, yo creo que se produce constantemente, pero se controla desde la estructura de poder. Y entonces, como estamos organizados así de verticales, rebelarnos a eso está penalizado, porque así se ha determinado por el orden. Entonces, cualquiera que aprecie su vida en Rusia de principio de siglo, más le habría valido no abrir la boca porque le suponía un exilio en Siberia sin fecha de retorno. Es el castigo que viene socialmente, pero también el interior, el miedo da a ser el monstruo, ¿no? Es un acto performativo la ley, por ejemplo, la ley que nos modele e indica conductas y pautas sociales. O sea, si se supone que los actos performativos son actos realizativos de alguna manera, la ley entonces sería como una performance alucinante, súper bien ejecutada, excelentemente bien aplicada y además ya introyectada por todos los sujetos. Es decir, ya somos todos parte de la coreografía legal. Claro, mira, ¿puede la vida dejar de ser performativa, en definitiva? Y sobre los límites, ¿no? También que habla esa pregunta sobre los límites de la performance, si son los límites de la acción, qué es lo que está dentro, qué es lo cotidiano, pero también lo que está fuera. Y la performance oscila muchas veces entre esos dos polos, ¿no? Lo que se ha permitido, lo que es lo cotidiano, que a veces no lo vas a superar nunca, y por otro lado lo que está fuera, hasta cuánto me puedo cortar, hasta qué punto me duele el cuerpo para que deje de ser permitido para mí mismo. Claro. ¿Y qué pretende que seamos performers todo el día, 24 horas al día? O sea, ahí también hay una propuesta de construcción de identidad súper delirante, encuentro yo. Como instalarnos ese otro performativo que está realizando cosas, como si estuviera fuera de mí. ¿O no? Sí, totalmente. Yo lo siento un poco así. Y lo más perverso es... Perdón. No, no, tranquilo. Que lo más perverso también es aislarlo como... O sea, por los espacios culturales, cómo lo aíslan, y la perversión de generar cultura a partir de eso es un tema también. ¿Lo ves como una perversión? La cultura, sí. A ver, desarrolla el... ¿La cultura como una perversión? Como una... Ay, eso me parece interesante. Es un marco legislativo, o sea, tiene unos códigos, tiene unas normas. Del arte, del arte. Pero también lo tiene una película, ¿no? Lo puede tener una imagen, lo puede tener una situación, una vivencia social. No se lo digo que por qué la performance es tan especial en ese sentido. Yo creo que tiene que ver con el cuerpo. Un cuerpo que no sabe lo que va a hacer, dónde tiene sus límites, dónde... Que está haciendo algo que socialmente no está aceptado. Que bueno, la performance juega con eso. Lo tienes ahí enfrente, yo creo que es eso. Juegas con eso, es violento. En una performance se relaciona a un nivel mucho más colectivo, mucho más directo con el performance, ¿no? Y con el cuerpo. Con tu propio cuerpo también. Nos podemos sentir más afectados a un nivel directo y a un nivel incluso un poco violento, creo yo. Claro, depende del tipo de performance también. No es que se podría hacer para que no haya tanto miedo a esa desconocida de la performance. Yo no sé si bien el que... Es que no tenemos miedo. Es que no tenemos miedo. Es que creo que también de lo que te está hablando, ¿no? Es un concepto de miedo. Porque vamos, para mí no solo está en juego el cuerpo tuyo cuando tú eres la persona, sino está en juego el cuerpo de con quien compartes esa performance que tiene que ver, esa performance que tiene que ver con ese hacer juntos, ¿no? El que, para mí, vamos, del que hablar. Entonces, creo que ahí se están movilizando muchas pautas. No sé dónde está o hasta qué punto ese no conocimiento. Hombre, hay muchas cosas que no conocemos. No nos engañemos. Yo, por ejemplo, no he estado nunca en la India. No sé. O, por ejemplo, no he... No sé. No he follado con una chica. Entonces, quiero decir, ¿sabes? O sea, quiero decir que... Sí, pero en ese no conocer sí que hay un imaginario que es colectivo que a ti te está dando pautas. O sea, lo que voy es que nunca vas desde un punto cero. O sea, yo creo que en ese mundo que compartes te llega muchísima información en donde tú, en esa experiencia de no conocimiento, tienes una... Bueno, ciertos conocimientos que están ahí encubiertos, aunque nunca hayas vivido esa experiencia. No lo sé. Bueno, yo he escrito esa pregunta de cuántas veces es que no conoces. Y creo que ahí hay una clave de cuando de verdad te pones en riesgo o de verdad quieres vivir de una manera, o no hablo de riesgo, de que conviertas tu vida en un riesgo, sino de, bueno, cómo diriges querer conocer otras cosas o no. O te supeditas a repetir unos parámetros de acciones que repites habitualmente. O sea, con lo de que no hay una afuera, lo que decíamos antes. O sea, con lo de no poder no conocer, aunque yo no haya ido nunca a la India, tengo un imaginario de cómo es y de cómo debería ocupar yo el espacio. Y aunque no hayas tenido relaciones con una chica, hay toda una lógica del porno que te ha explicado cómo se supone que se debe hacer. Con lo cual hay un guión, aunque no hayas estado ahí. Y cuando estés, vas con el guión. Pero no sabes las consecuencias tampoco, no sabes lo que te va a generar. Yo creo que lo que provoca, digamos, la especie esta de miedo o aprehensión es el hecho de ya saber que te vas a enfrentar a lo mejor con algo así, que es semidesconocido o tal. O sea, el hecho de ir a... Como si estuviera... Sí, el hecho de ir a por ello. Si te lo encuentras y de repente reaccionas espontáneamente, ni siquiera pasas por el trance de las sensaciones de miedo ni nada, ¿no? O sea, la gente espontáneamente performa en el 15M. Sin embargo, a esas mismas personas tú les dices, oye, vamos a ir a un evento de performance el sábado que viene y no va nadie, no va ni uno. Entonces la performance podría ser una herramienta para cambiar ciertos pensamientos o ciertos modos de hacer. O para reproducirlos, ¿no? O para reproducirlos. Vamos, de hecho, yo creo que está mucho más usado para reproducirlos que para romperlos, sí. Bueno, cuando tú reproduces estás en otra pauta, ¿no? Y desde ahí se pueden romper las cosas también. Hombre, sí es cierto que si introduces el desplazamiento, cuando reproduces con desplazamiento visibilizas también. O sea, señalas la norma, señalas la lógica. Y eso sí que yo creo que es súper potente. Sí, sí. A mí me interesaba del panel este el tema de que, obviamente, aquí hemos venido a hacer algo juntos. Y una de las preguntas que creo que también está atravesada de toda la cuestión de la performatividad es cómo es ese juntos, ¿no? Por ejemplo, para mí, lo comentaba afuera, ya el hecho de separarnos en dos grupos o en tres o en cuatro y eso nos genera problemas en este momento, ¿no? De hecho, no sé, es este el modelo interesante de estar juntos después de haber colocado todas estas preguntas o no. Bueno, nos hemos juntado por interés también. Sí. También lo podemos cambiar. Y tenemos la posibilidad de... Me parecía más interesante que estemos todos juntos, pero... Bueno, pues se puede proponer. Pero vamos sin preguntar, ¿no? Oye, creemos que es más interesante estar juntos. Y dicen, pues no, ¿no? Se puede estar haciendo esperar y no. Yo creo que tampoco a lo mejor hay que decirlo todo, ¿no? ¿Qué ocurre si nos levantamos y nos ponemos todos en un grupo? No, no va a pasar nada. O sea, que se puede... Podemos probar cosas, a lo mejor... ¿Y qué pasa si no hablamos? O sea, la única forma en la que podemos discutir esto es desde una palabra. El instinto animal me lo permitiría hacer, pero el instinto social, ¿no? Y esa fricción creo que genera la neurosis. No sé mucho de neurosis. No, yo tampoco, pero... Lo escuché por ahí, sí. A mí la fricción en esto de instinto animal y organización, digamos, me parece interesante, justo cuando ha llegado aquí a decir, verlo reflejado en la expresión de te quiero, porque es una palabra que suele ser... Entonces, como ejemplo, justamente, de... Pero no es el principio de la propiedad, ¿no? ¿El principio de...? ¿De la propiedad? ¿De querer apropiarte de algo? Sí. ¿Querer algo? ¿Querer apropiarte de algo? El te quiero. El te quiero. El te quiero. El te quiero. Es justamente el afán de querer algo que no vas a conseguir, no puedes conseguir algo. Pero esa es una ilusión del te quiero. Es una gran mentira del te quiero. ¿Creer que vas a conseguir algo? O creer que vas a conseguir algo. O creer que vas a conseguir algo. Yo pienso que el querer, el pronunciar esto y el efectuarlo... ¿Es una oferta o un dragón? No, es que yo me gustaría pensar de que en su origen nunca lo fue. ¿Nunca fue? Nunca lo fue. Y que se estableció de esa manera cuando comenzó a organizarse la sociedad medieval en función de repartir propiedades y... O sea, que la idea de querer a otra persona se ha impregnado de la ideología de la economía capitalista que se empieza a organizar en el medioevo cuando la gente empieza a ver de que, bueno, hay que establecer propiedad privada, hay que determinar ciertas cuotas de territorio que definan dónde está mi propiedad, dónde empieza mi propiedad y dónde termina tu propiedad. Yo creo que eso se ha visto afectado por esa... ha sido colonizado por esa... por nuestro sistema económico, por la economía del intercambio. Y al día de hoy, totalmente desvirtuada la idea de querer. Que para mí la palabra querer es un poco lamentable. Justamente porque determina una economía, una definición de propiedad. O una propuesta de propiedad. Sobre todo una economía de los sujetos, de los individuos, ¿no? Porque la que relaciona, en qué medida... Amar me parece una palabra igual de horrible y de contaminada, pero amar por lo menos no tiene ese significado económico, ¿no? No tiene esa implicación de propiedad, de apropiarte de algo. Yo personalmente en mi vida privada casi no uso la palabra querer, te quiero. A la gente que quiero, no le digo que la quiero. Me paso cuatro pueblos y le digo, te amo. Claro. Me he metido en problemas gordos, pero de mala interpretación. Porque tiene... Pero me parece más próxima a lo que quiero expresar, que a la palabra te quiero, que me parece que tiene esa connotación económica, ¿no? De eso, lo que tú decías, de apropiarte de algo. Y entonces, yo vengo aquí a estar con vosotros y tengo claro que es para hacer algo. Porque si no, me voy. No por una cuestión productivista, sino en el sentido de que, para mí, venir aquí hoy implica renunciar a hacer otras cosas con otras personas a las que amo. Y sin embargo, estoy aquí hoy para estar con vosotros. ¿Pero cómo harás? ¿Pero cómo harás? Pues yo creo que para que, para mí, este riesgo y este nivel de implicación tenga un sentido, creo que tenemos que hacernos algo. ¿Entiendes? O sea, no es una cuestión de productivista, pero sí quiero que me afectéis, quiero, no sé, sentirme... ¿Quieres emociones fuertes? No, no es una cuestión de emociones fuertes, es una cuestión de superar, digamos, el miedo, lo que para mí se está convirtiendo, creo también, un poco, en que la palabra nos está limitando... En relación a poder relacionarnos de otra forma. ¿Y cuál? ¿Cómo? No lo sé, ¿cómo? ¿Cómo juntos? Yo lo he puesto ahí, lo primero, ¿no? Bueno, sí, también se hace. Sí, se hace, pero como están proponiendo esta cosa, que no parta de la palabra, sino de... Ya, pero mira cómo comenzamos. Además, es como que va derivando, tampoco tiene que ser un concepto al que quede, ¿no? Sí, yo, yo... O sea, a mí me da igual, yo he venido hasta, no sé, aunque haga, aunque vaya cambiando... Pero no me importa, no pasa nada. Al contrario, porque puede aumentar, ¿no? Igual. Es interesante también recoger lo que acaba de pasar. Bueno, como yo lo leo, que la emergencia es el deseo. ¿Qué he venido yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me han dicho que tengo que hacer? Y cómo encontrarme con los deseos de los demás, que me lo conozco como el mío, ¿no? Y qué hacemos con todo eso y cómo lo hacemos. O sea, dónde está el común de los deseos que nos han pedido aquí hoy. Creo que el común es que estamos aquí y ya está. Y es suficiente y bastante desde mi punto de vista. Por ejemplo, ¿por qué has venido aquí? Por interés personal, que me interesaba el contexto y por confianza. Porque confiaba en la persona que me lo propuso. Y consideraba que podía ser un espacio de exposición, pero me sentía confiada en la persona que me lo propuso. Me genera muchas dudas el tema de los límites del Juntos. Me interesaba estar trabajando en relación a esa idea de cómo la performatividad también, de alguna manera, digo, en la realidad cotidiana, no la performance, sino la performatividad, está generando esos límites y cómo eso entra aquí también. Y para mí la división primera, bueno, a mí me interesa más esta pregunta, a mí me interesa, vamos a trabajar en pequeños grupos, está dando, está asumiendo esos límites. Bueno, hablamos de performatividad, en relación a un grupo que hace algo, ¿qué diferencia hay de un grupo haciendo algo? No creo que haya ninguna, ¿eh? No, no, yo diría no hay. ¿A qué llamas acción tú? Ah, yo le llamo acción a, pues supongo que todo, porque aquí se plantea, ¿no? Que es, pues, levantarme e ir a comer es un acto performativo, pues una acción. O sea, ¿a qué se denomina performativo o qué diferencia hay? O si lo denominas performativo y ya lo englobas dentro de algo cultural o no, no lo sé. Pues supone que el término en sí de performatividad se acuña precisamente para ser más inclusivo. O sea, la acción o la performance como término desde el punto de vista artístico, es mi entendimiento del asunto, ¿eh? Creo que está más acotado a algo que tiene un principio, que tiene un final, que tiene una pauta determinada, a veces una pauta abierta. O sea, cuando se acuña la performatividad como concepto es algo que abarca más vida, digamos. O sea, de hecho, va asociada a la performatividad del género, va asociada a la performatividad de la clase social, por ejemplo. O sea, hay otros elementos, hay yo creo que más poliédricos y que yo creo que incluyen más el levantarte y ir a coger algo de comer que los otros conceptos. Yo creo que tiene que ver con la identidad. Con la identidad. O sea, es como más hacer un acto que hacer... Yo creo que tiene que ver con un acto que no siente de algún modo. Yo creo que es muy... Yo creo que es como a mí... No, pero no. Sí, que tiene que ver con la identidad. No, no, no. No, no, no. Es como un cambio. Y yo creo que la performatividad sí que tiene que ver con que con una práctica generes un cambio más amplio o... Es como una práctica más... una acción más trascendente que la propia acción que puede ser más cotidiana o más normalizada. O simplemente tomar la conciencia de que estás haciendo una acción para algo concreto, ya es más... ya estás haciendo un acto performativo que simplemente hacer una acción sin esa conciencia. Pero sigue siendo una película. Es que como yo lo entiendo hay una performatividad inconsciente. Entonces es una acción, ¿no? O sea, la performance... Es... Incluso se define como disciplina artística. La performatividad... Sí, pero no tengo problema... No es una performance sin una actividad. O sea, un grupo de adolescentes, yo lo pienso. De San Blas, esta tarde, hablando en un banco. Hay una performatividad de su edad, de su entorno. ¿Está ecuánico? Es cuando os implica un contexto. Una película... Que todo el tiempo es un gaviota por la... O sea, yo creo que hay una performatividad ahí que el... Que el... Que el... Que el... Que el performance, en ese caso... Eh... Pueden no tener conciencia de esa performatividad. Al acuñarse el concepto, es cierto, que hay como una mirada externa. En el que tú puedes tomar conciencia del elemento performativo de ser joven, de ser de clase trabajadora, de ser profe o... Que me llevo una hora y media viendo a Gabi o Gabi o Gabi. Y hablando entre ellas... Mmm... Bueno... Digamos que el rol lleva a su vida a una performatividad. Y la pertenencia también llevará. Yo es como lo entiendo, eh. O sea, que esto no es nada académico. Es como yo lo escajo de mi experiencia. Porque yo no... Si... Es que lo puedes acotar. No puedes que... Dejarlo que fluya. Bueno, te gusta. Bueno, el concepto creo que viene de Austin, de los actores del lenguaje. Que es esto. Que cualquier tipo acto del lenguaje, de alguna forma, de alguna manera, un hacer. Y eso hace, bueno, generar una normativización, ¿no? Que en el hacer mismo, ¿no? En la reiteración tú estás haciendo. En la repetición tú estás... Como la iteración. Te repites, ¿no? El... Entonces introyectas, de alguna manera, un... Digamos, una serie de normas, reglamentos... Bueno, distribuciones del poder. Es buena la idea es, bueno, cómo subvertir, digamos... Sí, verdad. Sabes cómo subvertir eso, de alguna manera. Y así, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué haces, tía? ¿Ahora estás bailando? Yo digo, creo que estás bajando. No, estoy... Estamos fuera, ¿no, tía? ¿Estás en otro...? Vais de aquí, tenéis un poquito más joven acá. A ver, es verdad. Tienes miedo, ¿no? Marco. Ahora en Marcia. ¿Estáis, estáis? Sí, estamos con vosotras. ¿El punto es partida? Sí. Así en plan... Y los dos. Ah, los dos era... Era riego. O sea, las dos ciegas. ¿Las dos ciegas? Sí. Pero queríamos salir a la calle. Esos pilones... O sea, los dos viajamos. No, no. No, no. No, no. No... No. Sí. Gracias por ver el video.